Nosotros si queremos ganar este año, y espero que podamos ganar, tenemos que defender. Defender, no atacar, defender. Seguro, seguro que si hubiéramos estado mucho más agresivos ellos no hubieran cogido tantos tiros más o menos cómodos y no hubieran tenido tanto acierto. Y luego cualquier error que hemos tenido de pérdida de balón o de tiro precipitado ellos lo han castigado con transición, no hemos sabido parar eso y cuando ellos juegan así no les ganas. El año pasado en semifinales en Bilbao perdimos de 30 con el Real Madrid y luego ganamos la Liga. Entonces yo creo que siempre hay que sacar consecuencias de cuando se gana y cuando se pierde, ¿verdad? Pero no creo que esa sea la diferencia real. No hay que olvidar que de los cinco últimos partidos que hemos jugado contra el Barcelona habíamos ganado cuatro y hoy hemos perdido el quinto. Y siempre cuando se pierde se sacan conclusiones negativas, pero yo creo que los balances hay que hacerlos en un periodo un poquito más largo de tiempo que un solo partido. Esperemos que no sea una tradición esto, ¿no? Caer en semifinales y salir a saludar. Me gustaría salir a saludar como campeón, pero sí que es verdad que anima. Anima y al equipo le da muchísima moral para seguir trabajando y es una gozada esta afición, pero repito que no queremos que sea una tradición.